Hay más de 100 iconos en el juego y hoy los voy a conseguir a todos Por aquí tenemos al primer icono, Riquelme, el más barato de todos Vale un poco más de 100.000 monedas Pero no vale solo con comprarlos, también hay que hacer un gol con cada uno Así que le metí al equipo y vamos Riquelme, vamos, vamos, vamos ¡No! La sacó la línea Está así por debajo de las piernas Bien, primer gol con Riquelme Pero claro, por cada icono que vayamos consiguiendo se van a ir haciendo más y más y más caros Solo los 10 mejores iconos del juego valen 50 millones Después fiché a 5 jugadores directamente Les metimos el equipo y marcamos gol bastante rápido con los 5, tardé 20 minutos Los siguientes dos fichajes eran Ian Rush y la Brujita Verón Que tampoco me costó nada marcar con ellos En este momento ya hemos usado 8 iconos y llevamos 900.000 monedas gastadas en total Y en la siguiente ficha a Laudrup, Gattuso, Larsson, Lineker y Angreit Y nada, tampoco tardé más de media hora en marcar gol con los 5 También compré a Zucker, marqué gol con él Con Vaníster Roy lo mismo, le compré y marqué gol con él Lo mismo con Xavi Alonso, con Fernando Hierro, con Pires, con Moore y con Sidor Llevamos ya 20, ahora mismo llevo gastados 2,5 millones Seguimos Luego fue lo mismo, comprar, marcar, comprar, marcar Hasta el icono número 27, Peter Check, le habíamos comprado Pero mirad, al ser portero no le marca gol ni al arcoiris Vamos Check, tira para adelante, no se puede hacer difícil esto Difícil ya será cuando Nazario tenga que marcar de chilena Aún así no paraban de robársela Mira, déjalo de atrás, Check ¡No! ¡Es horrible! ¡Peter! ¡Qué golazo ahora, Check! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El siguiente portero que era Casillas, número 33, marqué a la primera con él de penalti Bien Casillas, bien, 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 importante, este iba a ser difícil Con Zola incluso marqué en el minuto 1 a portería vacía Pero, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Bueno, muchas gracias, seguimos avanzando Y con Beckham tengo esta falta que es clarísima Beckham es uno de los mejores tirados de falta de la historia Más fácil hubiera sido marcar un gol normal con Beckham Pero aquí hay que hacer las cosas difíciles ¡Vamos, David! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué locura de gol acaba de marcar Beckham! Eso sí, si os fijáis los jugadores que estamos fichando ahora mismo No son para nada baratos Ya no son los jugadores de 100.000 monedas que comprábamos antes Ahora valen 400.000 y medio millón Y por aquí metemos a Rivaldo que es el icono número 55 Llevamos ya 10 millones gastados en iconos Y al ser el 55 es con el último que podemos marcar un gol normal A partir de ahora la dificultad del gol va a ir subiendo y subiendo ¡Ojo, Rivaldo! ¡Métete! ¡Buena, buena! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! Y aquí tenemos el siguiente icono, el número 56 Vamos a pagar que ya es bastante caro Que a partir de ahora solo podemos marcar goles de tiro con calidad Un gol como este no valdría Aquí en el medio tenemos hueco Así que Petit, es tu momento ¡Ojo, Petit! ¡Sí! ¡Que he cantado el portero! ¡Que he cantado! ¡Bien! Completados el gol con el número 56 A partir de ahora los siguientes 20 iconos y vamos a tener que marcar con calidad Como hicimos con Del Piero, con Makelele y con unos cuantos más Hasta que hemos llegado al número 65, Edwin Vandersar Llevo dos partidos y todavía no he podido marcar con él de calidad No sabe tirar de calidad ¿Sería tan bonito Vandersar? ¡Me dio! ¡Es horrible! ¡Oh! ¡Vandersar! Era imposible, he llevado una hora con esa carta de Vandersar ¡Vamos, Vandersar! Menos mal Menos mal Parecía imposible ¡Que malo es! Y después de Vandersar todo seguía perfecto Ahora mismo tiene el balón Ferdinand, el número 75 Es el último gol que tenemos que hacer con tiro de calidad Y ahora mismo con estos 75 fichajes llevamos 25 millones de monedas gastadas Por eso, para ahorrar un poco, estoy usando el Ferdinand cedido que me ha salido en un pick Aún así, ¡ojo! Cal, 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 cal Y ahora viene el siguiente top 5 Donde solo podemos marcar desde fuera del área Que esto ya es bastante, bastante difícil Encima, los jugadores que vamos a tener que comprar son bastante caros Aunque, bueno, imaginaros lo que será luego Ronaldo Nazario Metimos en el equipo a Roberto Carlos El primer balón que tocamos con él ¡Oh, Roberto, tira! Parece que no ha perdido nada con los años ¡Qué golazo! Es como aquel de la falta, pero no ha estado mal Después fichamos al Torpedo Müller ¡En carrera, en carrera, en carrera, en carrera! ¡Dale! ¡El Torpedo Müller! ¡Qué golazo! También a Billy, Shawa y Stoico Sí, 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 a Billy, a Billy desde aquí ¡A Billy, dale, 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 dale! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Con Shawa, sin embargo, nos costó más ¡Tira! ¡Y para dónde el portero! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Tribela! ¡No! ¡Pero qué hace el portero! ¿Está ya así? Voy a cantar al portero Voy a cantar al portero ¡Pero es gol! ¡Es gol! Y después de este tribelazo con Shawa Que nos ha costado bastante Vamos con los siguientes cinco Que son todavía más caros Aquí el gol que tenemos que marcar es regateando al portero Va a costar bastante con los cinco Metimos a los siguientes cinco jugadores en el equipo Dallis, Butraeño, Kaká Que nos va a quedar sin química Porque es la única posición que tiene es de MCO Garrincha y Best Estamos marcando con el buitre Baila, 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 Butraeño Baila, baila, baila Por aquí no, por aquí tampoco ¡Uuuu! ¡Tira, tira, tira! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo como se mueve, Butraeño! El siguiente era con Garrincha Corre, 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 corre Dirección portería, dirección portería Portería, 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 portería No, 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 no Marca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El siguiente con Best y Douglas fue bastante, bastante fácil Pero con Kaká ya costó bastante más Vamos, vamos, Ricardo, vamos La siguiente también me la volvieron a quitar la línea No me lo puedo creer ¡Qué mala suerte! ¿Qué te pasa, Kaká? Si eres brasileño ¡Hasta qué! ¡Qué buena, Kaká! ¿Qué es eso? ¡Tira, Brasil! ¡Brasil! 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 Ha costado bastante más estos cinco Sobre todo con Kaká Que nos ha costado un partido completo Pero es lo que hay Poco a poco va subiendo el nivel Pero metimos a Maldini, Cantona, Mataus y Puskas Los cuales, mínimo, pagas dos millones por cada uno Y con estos jugadores voy a tener que hacer un gol de lujo con cada uno Pero vamos al gol, espero que no cueste mucho porque ya estoy cansado Llevo todo el día Y aquí en el minuto uno con Cantona la fallamos Pero en la siguiente Entra, 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 regatea ¡Hala, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Cantona! Capita y Mataus no me costaron nada Pero claro, llegaba Maldini Que tenía 55 de tiro y 2 de skills Lo peor para hacer este reto ¡Oh, Maldini! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Ya has hecho lo más difícil! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Buah! Estás ahí ¿Qué, Abasa? ¡Que sí! Pero, ¿por qué la anterior me la tiras a la valla y ahora de repente marcas este golazo? No me quejo Y sobre todo no me queje porque en el siguiente con Puskas también la marqué de primeras Bien, los jugadores por 2 millones, hechísimos Ahora ya estoy muerto porque los dos últimos retos ya han costado Llevo todo el día, voy a descansar Pero para el siguiente reto de gol faltaban otros 5 cracks mucho más caros por fichar Entre ellos va a estar Ribery y otro francés también muy conocido La regla del siguiente gol era que solo se podía marcar de vaselina Y literalmente fichamos a Ribery que lo hicimos rápido con él ¡Vamos! ¡Vamos! Si esto es así no me va a costar nada Pero claro, luego venía Cafú Ya le tengo por aquí a Cafú que tiene 56 de tiro Verás Aquí mirad estará clarísima ¡Ojo! Cafú Pica, 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 pica ¡Qué malo es! ¡Qué malo es tirando! ¡Qué malo es! ¡Menos mal! Aún así una vez que pasamos de Cafú Eto y Henry a pesar de que me costaron un poco fue bastante sencillo A ver, son delanteros tops, tops, tops Tampoco es el gol del inicio pero tampoco me está costando tanto Y después con Puskas ¡Ojo Puskas! ¡Tira recto, recto, recto! ¡Arriba! ¡Sí! Ahí está el quinto Entramos en los últimos 10 mejores iconos del juego En nuestro siguiente top 4 hay jugadores Desde los 2 millones hasta los casi 4 millones El primero, Bobby Chalton Ya lo tenemos por aquí en el equipo Nuevo icono El mejor icono inglés de la historia Y ahora mismo ya estoy dentro de partidos Solo podemos marcar gol de volea con él ¡Ojo, dale! ¡Uf! ¡Qué paradón! La ha pegado medio raro, eh Mirad, mirad, mirad Ahí está el córner Los hago con Cine Incian Seguramente el tipo que tiene la mejor volea de la historia Y mirad, ahí está Bobby ¡Dale, dale, dale! ¡Vale! Suave, suave, muy suave Aún así lo seguimos intentando Y dos partidos más tarde ¡Dale! ¡Picho! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golea! Bien, bien, bien Y este ha sido el primer jugador de los 4 El siguiente jugador es Jairzinho Que ya le tenemos por aquí en el equipo Aunque después de intentarlo durante toda la primera parte ¡Mira, Bobby! ¡Pícala! ¡De primeras! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh! Cada golea va a ser más bonita que la anterior ¡Qué golazo, Jairzinho! Y aquí tenemos nuestro siguiente jugador Uno de los mejores jugadores de la historia Zinedine Zidane Que ya le tengo por aquí en el equipo Y con Zidane, como es el jefe de las voleas Marcó la volea más bonita de la historia No solo vale marcar de volea con él Tiene que ser volea Y alguno de los retos anteriores Así que decidí que íbamos a tener que marcar una volea Trivela desde fuera del área ¡Para la primera! ¡Ditú, pícala! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡A la primera! ¡A la primera! Con los anteriores me está costando un montón Y a la primera Zidane Es que esa calva ¿Cómo quiero a Zinedine Zidane? Y con Zico también marcamos un golazo increíble Y este era el último a los mortales Porque ahora pasamos al top 6 El club de los jugadores que valen más de 4 millones Eso sí, hasta ahora no os he dicho Pero desde el inicio del reto Tengo la opción de descartar un icono para marcar gol Es decir, marcar con 104 en vez de con 105 Y ese icono está aquí Es Ruth Gullit No quiero marcar con Ruth Gullit Así que descartamos a Gullit del top 6 Y se queda un top 5 El primero de todos Johan Cruyff Ya que era un jugador bastante acrobático Marcaba goles de chilena De tacón, todo este tipo Vamos a marcar un gol de chilena con él ¡Mira centro, Johan! ¡Qué golazo! Bien, pasamos al top 4 Ham 5 millones de monedas A partir de ahora todos valen más de 5 Que Rona juega ahora muy, 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 muy rápida Solía ir del portero Así que vamos a imitarlo Vamos a marcar un gol regatando al portero Mirad, mirad, mirad Es literalmente Nazario con coleta No la van a parar, no la van a parar Arranca, no la paran, no la paran No tengo que hacer regates complejos Tira, tira, tira Pisa, dale ¡Qué golazo! El siguiente, el top 3 iconos más caros de todo el juego Ronaldinho Gaucho Magia Todo el mundo ha visto jugar a Ronaldinho A regatarse 80 jugadores Así que con Ronaldinho Lo que tenemos que hacer es Irnos de todo el equipo rival Empezar desde nuestra área Hasta la área del rival Y marcar gol ¡Uy! El primero por aquí Ha salido por poco, ¿eh? ¡Dale, Rony! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uno! ¡Vete! ¡Ah, no! La siguiente también arrancaba bien rápido Con un buen regate ¡Rony! ¡No! Es que tapa bien, cuidado ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, no! ¡No! ¿Para qué he hecho? ¡Dale! ¡Uf! Y esta fue la definitiva ¡Vamos, Rony! ¡Uuuh! Tira, tira, tira por el medio ¡Va, va, 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 va! ¡Corre! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Va! ¡Entre los dos un regate! ¡Uuuh! ¡Tira, tira, tira, tira! Y aquí tenemos al segundo icono más caro de todo el juego ¡Pelé! Casi 6 millones de monedas Que a ver, Pelé ha marcado todo tipo de goles Se ha marcado, no sé, 800.000 Ha marcado todo tipo de goles Así que con Pelé podemos marcar como queramos ¡Dale, igual! Buen robo Mata, Pelé Mata, mata Matador Matador Penúltimo gol marcado con Edson Arantes, Rey, Pelé Y por último, el mejor icono de todo el juego Ronaldo Nazario Y el gol con Nazario va a ser igual que el que cuando debutó con el Real Madrid Un centro, control con el pecho y volea Centro, valor al pecho, Nazario, volea ¡Uuuh! ¡Acabamos el reto! ¡Acabamos el reto de los 105 iconos! ¡Acabamos el reto con este golazo! Gol marcado con los 104 iconos No hace falta que diga que si os ha gustado este vídeo Os dejo uno por aquí que os va a gustar también